Hay un incansable luchador dentro de la esfera mediática que es más capitalista y mediático que Hollywood que se llama Danny Glover Danny Glover un actor reconocido incluso muy laureado con películas que han marcado época incluso hasta en la ciencia ficción quien no ha visto Depredador con Danny Glover o en el cine de Pochoclero como arma mortal que tiene curiosamente porque es un ámbito muy alejado del sufrir del mundo tiene los pies muy puestos en la tierra y es un hombre que milita abiertamente por las causas de países que han sido despojados de su naturaleza, caso Haití o el caso que a nosotros hoy nos interesa contarte que es la libertad de los cinco héroes cubanos, los cinco luchadores antiterroristas presos injustamente en cárceles estadounidenses Danny Glover es uno de los impulsores en abrir brechas dentro de lo que es esa dictadura mediática que prohíbe hablar de estos temas dentro de Estados Unidos y hoy tiene de aliado nada menos que a Peter Coyote fíjense en esta improvisación que han armado para ejemplificar didácticamente uno de los momentos más aberrantes que tiene a nivel jurídico el caso de los cinco luchadores cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos esta interpretación que de alguna manera nos ha llegado también a través del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Héroes en las cuales Danny Glover se pone al hombro la causa y la da a conocer a través de estos videos ¡Adiós! 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 I'm not a lawyer. I'm Danny Glover Activist and Actor We just did a scene from the Trail of the Cuban Five Who are doing long sentences For fighting terrorism I hope that you would join us in this effort to support them and free them There's a very just cause I'm not General Clapper My name is Peter Coyote I'm an actor and a politically engaged citizen. I hope you'll take a few minutes to learn something about the case of the Cuban Five. It's a grievous injustice and a stain on our national honor. What is the case of the Cuban Five? We are in a conversation with Nano and we are talking a little bit about Cuba on the topic of the July 26th. The July 26th, you named the Moncada, you named the Evita and you named the Roberto Arlo. Yes, at the beginning you were able to remember the origins of my militancy. For us, the July 26th were three days. Three days, painful days, like the death of Evita. But ten years ago, he was killed by Roberto Arlo. Alguien que a nosotros nos atravesó en las primeras lecturas que hicimos sobre su jugo fuerte, sobre el juguete rabioso. Y después al Moncada. Pero al Moncada la aprendimos la diferencia entre fracaso y derrota. El Moncada ha sido un fracaso porque había costado muchas vidas muy valiosas. Pero la inteligencia de Fidel y su conducción fue que ese fracaso lo convirtieron en un aprendizaje y al aprender lo convirtieron en una victoria. Entonces yo creo que la escuela hoy enseña que fracaso y derrota es prácticamente lo mismo. El 26 de julio a nosotros nos enseñó que no. Que del fracaso, si sé aprender, puedo convertirme en una victoria. Y creo que fue lo principal que aprendimos cuando conmemoramos los 326 nosotros. Se abandonó un poco lo del Moncada, ¿no? Sobre todo porque pareciera que uno reivindica una derrota o un fracaso y después el tema de la lucha armada que en Argentina es un tema muy tabú incluso para la izquierda hoy. Sí, yo creo que para el país hoy acá estamos siendo víctimas de la tierra de los dos demonios. Acá nosotros hablamos de los 30.000 desaparecidos. Ahora, ¿no se discutan las ideas por las cuales esos 30.000 personas arriesgaron su vida y la perdieron? Porque eso indicaría que estaban dispuestos a agarrar la vida por sus ideales. ¿Por qué? Porque se antepuso a la metodología que utilizaron. En lugar de discutir por qué ideas llegaron a esa metodología. Las metodologías son históricas, las herramientas de lucha son históricas. Hoy sirven, mañana no. Entonces, por discutir si la lucha armada sí, la lucha armada no, no se conoció en su totalidad Rodolfo Walsh, no se conoció en su totalidad a las ideas de Pacurondo, no se conoció en su totalidad a las ideas de Juan Gelmar. Recién ahora se los reivindica como periodistas, como escritores. Pero no, ¿por qué ideas esos tipos estaban dispuestos a dar la vida? Yo creo que habría que separar lo que fue la lucha armada en su momento, hay que entenderla, en una coyuntura. La violencia no es ni buena ni mala en sí misma, ¿no? La violencia tiene consenso, no tiene consenso. La lucha armada en nuestro país en algún momento tuvo consenso, pues no lo tuvo. Pero no puede ser un obstáculo, un tapón para discutir las ideas, el tipo de país por el cual ese gente estaba dispuesto a morir. Como estuvo dispuesto en Moncada y como estuvieron dispuestos acá en nuestro país. ¿Cuáles eran las ideas de Santucho? No me interesaría conocerlas. Y no que se diga si hacía la lucha armada o no lo hacía la lucha armada. Porque para eso había que tener ideas y estar muy convencido de esas ideas. Y si yo veo la edad, eran apenas mayores, la edad, 20, 21, 22 años. ¿Y estaban dispuestos a hacer eso? Bueno, me parece que con Moncada pasó lo mismo, cayó dentro de esta teoría de los dos demonios donde la hipótesis de que acaba una guerra no convencional, entonces nadie quiere tomar partido y entonces no se termina de cerrar un proceso que se viera a conocer mejor. A mí veo con preocupación a veces de amigos pibes que militan y me parece genial que tengan una mitad ya que tengan un compromiso y cuando les pregunto ¿en qué militan? Y yo milito en Apacurondo. ¿Qué leíste de Apacurondo? Nada. No sabía ni qué escribía. Y Apacurondo fue una respuesta más exquisita que todo en otro país. Y cuando pude pertenecer a una organización que ni siquiera sé quién era el que le dio el nombre. Sé de Rodolfo Walsh y se está reivindicando, pero sé el proceso de Rodolfo Walsh que partió del antiperonismo, que después se fue a Cuba, se puso con Macetti a fundar prensa latina, hace todo un proceso. Alguien que no era un revolucionario, sino que con contradicciones, con conflictos, que los dice y los cuenta. Hay una introducción de Walsh al libro de Macetti Los que lloran. Los que luchan y los que lloran. No, es claro. Que me parece que es lectura obligatoria porque ahí nos va a explicar esa persona, ese ser humano que no era un héroe, no era un mito. Era un ser humano con sus conflictos, con sus contradicciones, con sus admiraciones. Bueno, fíjate que está esa lectura a veces cerrada, a veces errónea, pero trágica, de que él es casi un desaparecido y él muere en combate. A él no lo sé, él muere en combate. yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Acá entramos en la etapa, estamos en la etapa de los juicios, ¿no? Yo creo que entre los juicios se están develando muchas cosas y es llamativo que en los juicios se estén participando al menos cuatro generaciones distintas. Este problema de la lucha armada no está descanto discutir las cosas más importantes. La lucha armada fue una herramienta de lucha que puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, no me interesa discutir la lucha armada. Yo quiero discutir lo otro. Yo quiero discutir ¿Quién fue el comandante segundo? ¿Quién fue Massetti? Un purista alrededor del mundo que medio aventurero se va a hacer una entrevista fidel a la selva y arriesgando la vida porque no se podía llegar a la selva donde estaba la Sierra Maestra. Que sale y se pasa a favor de la revolución cubana vuelve a Cuba después bueno ¿Qué? Era un loquito. No, no era ningún loquito. Tenía idea. Un violento incluso, ¿no? Lo presentan como o satanizarlo. Entonces ponía a tirar el demonio no, no, era era la lucha armada bueno ¿Cuáles eran las ideas? Creo que hay que ir a buscar a esta gente. ¿Cuáles fueron las ideas que llevaron a Fidel a llevar a la lucha armada? Porque tampoco Fidel se fue a la Sierra Maestra después de Moncada sabiendo con claridad qué es lo que iba a pasar. Nadie tiene la bola de cristal sino que son procesos que lo fue poniendo de frente a posiciones de las cuales optar y si uno son esto y opta de acuerdo a una ética es el proceso que lo pone un lugar y también lo saca. Nadie es dirigente sindical porque se lo inventó una mañana y dijo ah, yo voy a ser secretario general de Aten. No. En la participación de la lucha de los docentes en el acompañamiento de la lucha de los docentes el proceso que se vive te va poniendo frente a decisiones por las cuales tenés que decidir tenés que optar optás a conciencia y un día ese proceso te pone como secretario general pero también ese mismo proceso te saca y esto no se tienen que olvidar los políticos los dirigentes sindicales son procesos sociales porque la historia la hacen los pueblos no la hacen las personas. Con esa reflexión nosotros nos metemos ya en el cuarto bloque donde vamos a desandar precisamente algo que Nano nos tiró una punta los juicios en la escuelita ya venimos. Para resistir para enfrentar la dictadura para salvar compañeros en defensa de la escuela pública hemos podido encontrar al doctor material y condenarlo pero también sabemos que hay otros autores en contra de la impunidad la impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad Aten